Estuve ayer viendo la presentación que hiciste para motivarme, ¿sabes? Dudo mucho que supere tu récord, pero me alegro, me alegro de que tú tengas el récord. Y que cada uno tengamos una cosa, tú vas a tener el récord y yo, si Dios quiere, voy a tener una skin bien hecha. Que se parezca a ti. Sí, eso espero. A ver, yo lo que espero es lo de la flechipolla, no sé si esto lo has podido al final tratar con Epic. A ver, obviamente, a ver, es Epic Games, no me van a dejar meter eso. He leído que tienes drops en el directo, ¿qué cojones estás regalando? Porque yo al no estar en casa... Eh... ¿Qué pasa, pío? No... Saluda a Rubius, que está aquí. Eh... ¿Presentas un skin? ¿Lo estás viendo? No, bueno, de últimamente te estoy viendo a ti. Ah.